Muy buenos días desde la Academia, aquí Martín. Tengo una mala noticia y es que ayer se canceló el pase de micros clandestino. Y todo ocurrió por esto. Ari quiso reprocharle a Jesús el comentario y él no se lo tomó demasiado bien. A mí me parece que eso se puede malinterpretar y alguien se puede sentir mal. El que ve cualquier cosa desde afuera parece que es malo. Sí que tú te estás metiendo con eso. Yo sé que te estás metiendo con eso. Te estás metiendo conmigo. Contigo de cachondera. Qué asco da. Me estoy metiendo con eso. Está poniéndome cara y está poniéndome cosas. ¿Qué crees que yo te he dicho a ti con ánimo de ofender? A otras personas, no. Lo sé perfectamente. Y a ti ni a nadie. Te lo he dicho desde aquí. A mí de cariño. Y a mí no me ha dicho eso. A mí no me importa. Si lo pienso así, pues ya está. ¿Por qué lo vamos a hacer? Lo que a mí me da rabia es que yo intentaré hablar dos o tres veces con Jesús. Y no puedo. ¿Sabes? Y yo sí que... Una cosa no... No, no, espera. Jesús tiene comentarios a veces que me sientan muy mal. ¿Sabes? Y no se puede. La discusión acabó involucrando a todos los concursantes y Ari acabó llorando. Veremos qué opina Noe de todo esto. En vez de coja lo que digo yo, en blanco, pues yo fuera aquí un... ¿Sabes? Me cuido, me cuido. Me cuido el rollo de... Qué susto, perdona. ¿Qué? Yo, yo, yo... Hay veces que me sientan mal cosas y lo digo y parece que por decirlo yo sé aquí, pues... Pero no todo fueron dramas. Los concursantes aprovecharon el día libre para jugar a cartas y cantar modo como una hippie. Durante la cena muchos se acordaron de Ricky y tienen razón. ¿No les prometiste chocolate? Este domingo... ¿No está en chocolate? De que antes no estaba así, jodido. Mierda, yo no os voy a... De que antes no estaba así. ¿Dónde estás? Martí. ¿Chocolate? ¿Dijiste chocolate? Yo quiero chocolate 85% y luego también con almendritas. Ay, Ricky, Ricky... También hubieron momentos tiernos. Samantha y Flavio, por su cuenta, estuvieron toda la noche cantando juntos. De no ser capaz, de no seguir otras huellas, de no querer otras normas, de no poder controlar... Ay, qué bonito. Tú jamás vas a estar, que existes solo en la sombra... Bruno estuvo tocando junto a Jesús y Nia, que, después del drama, perecían muy acarameladitos. Qué guay, tío. A ver, esta es cañera. Esta es la típica que a lo mejor te la ponen a una discoteca por las noches, ¿sabes? Y aparte esta... No creo que en una discoteca van a poner esto, tipo... Van a poner reggaeton. No, pero típico malasañar. Pero, claro, así que alternativa. Mola un montón. Roquera, roquera. Cervecita, malasañeo. He hecho de menos Madrid, he hecho de menos la playa. Nia empezó muy joven a trabajar. En una comida nos contó cómo empezó en el mundo del espectáculo. Yo estaba en Canarias, comiendo menos mocos, estudiando actividades físico-deportivas, porque no sabía qué quería ser. ¿En serio? No quería cantar tampoco, no quería ser profe de canto. Y en Canarias, a todos los festivales que había ido, o sea, que habían, ya había ido. Me metí en un ciclo superior, actividades físico-deportivas, porque no sabía qué quería hacer con mi vida. Y de repente salió el casting del Rey León. Que yo tenía 18 años. A todas estas, desde los 16, también, currando de azafata, en promo. Azafata de vuelo. No, azafata de promo, en plan de cajetillas de tabaco, cosas así. Yo lo hice una vez. De animadora, yo era animadora deportiva. Y recordad que hoy tenemos clase de protocolo con Andrea Vilayonga. Y por lo que estoy viendo en las comidas, puede que les caiga una buena bronca. Esta tarde os lo cuento todo. Ale. Ale. Para estar al día y oír el contenido en exclusiva, podéis hacerlo con el asistente de Google diciendo Ok Google, quiero hablar con la Academia de OT.